hemos relatado, hemos hecho crónica en los días recientes en Grupo Fórmula de los diferentes aspirantes, apuestos en todo el país, pero sobre todo los que más llaman la atención son los que van directamente o aspiran, ocupar una currura en la Cámara de Diputados, como ya lo escuchaba hace unos minutos, y también al Senado de la República, pero sin duda ha sido uno de los más emblemáticos luego de que formalizara su aspiración es el exdirigente del PRI y también exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, y está en la línea telefónica, le agradezco Manlio esta entrevista, buena tarde. Buenas tardes, Michelle, buenas tardes a todos. Buenas tardes, bueno, algunos dicen Manlio nunca se fue de Sonora, y otros regresa a Sonora a buscando el Senado, lo vimos en su registro entregando documentos, aprobado, ¿Cómo ha sido ese proceso? Tú nunca te vas, Michelle, del lugar en que perteneces, y yo pertenezco a Sonora. A fin de cuentas, lo que estamos haciendo ahora es intentando iniciar una participación, en este caso como aspirante, a un puesto de elección popular, porque es en un ejercicio libre hacia el lugar en donde creo que se pueden hacer que las cosas buenas pasen, que es el Congreso. Mi vida ha sido sobre todo marcada por el parlamento, y es ahí en donde pretendería regresar. Recientemente, bueno, así como ha ocurrido también con el Partido Acción Nacional, el PRI ha tenido un proceso de exodo de de PRI, los vemos ahora muchos de ellos en Morena, ustedes de los que se mantuvo, sin duda, de los más emblemáticos, ¿Qué le hace quedarse en el PRI? Y justamente buscar esta posición también por el Partido Revolucional Institucional, mantenerse en el Partido. Los partidos políticos, Michelle, y lo saben quienes nos están escuchando, es el mejor instrumento que se tiene para garantizar una participación ordenada en la política, y eso es algo que tenemos que conservar. En este caso yo me conservo dentro de un partido político que incluso presidí, porque sé que desde ahí podemos alcanzar ese propósito, de participar en el futuro para poder reordenar las cosas que no que merecen llegar a ese nivel y corregir algunas otras y conservar las que sí sirven. Pasó justamente el PRI por una crisis recientemente en donde, bueno, la cabeza del dirigente nacional Alejandro Moreno estuvo en movimiento por grandes líderes como usted al interior del partido. ¿Cómo siente al revolucionario institucional de cara al proceso electoral? ¿Lo ve fuerte o todavía con algunas situaciones que hay que resolver? Todos los partidos viven crisis y oportunidades. El partido no, el partido revolucionario institucional no ha sido ajeno a esa circunstancia y siempre se superan. En ocasiones esos partidos reducen quizá la intención del voto y posteriormente logran conseguir mejores condiciones de participación. Yo siento que acabando este proceso interno, el PRI estará en condiciones de competencia muy importantes como sucede con partidos muy importantes en el mundo que adquieren posibilidades de porcentajes de votación por encima de los veinticinco puntos y se vuelven partidos gobernantes en algunos lugares que tienen segundas vueltas. Aquí en México yo creo que el PRI está dentro de esos partidos que no tienen la unanimidad, ninguno lo tiene, pero sí tienen la oportunidad de en coalición lograr triunfos electorales. Mario, cuando me ha tocado en recientes oportunidades entrevistarle y se le ha cuestionado sobre la situación del país, sobre la situación, una opinión sobre el gobierno federal, usted ha respondido en varias ocasiones que la batalla real será desde las cámaras. En esta ocasión, justo de la posición que usted busca encabezar o estar, que es en el Senado de la República, vamos a suponer que ese objetivo se logra. ¿Qué ha planeado estar estando en el Senado? Digo, usted es un reconocido conciliador, no solo por el PRI, por los PRIistas, por también militantes de otros partidos. ¿Qué se buscará en el Congreso, qué se buscará en el Senado, en las Cámaras, votar como oposición, es decir, hacerle un poco complicado a Morena por sus ideales, lo que pueda tener en caso de que logre el objetivo de ganar la presidencia, en fin, ¿cómo ve, cómo ve, en caso de llegar la Cámara de Senadores? ¿Cómo deberá ser la participación de la oposición en caso de que sea de esa circunstancia en la Cámara de Senadores? El partido gobernante o los partidos de oposición están construidos para acordar, y eso es lo que quiere el ciudadano, lo que quiere la gente, que se pongan de acuerdo y que nos permita organizadamente, ordenadamente, encontrar solución a los múltiples problemas que vivimos. Vamos, Michelle, todos entenderán, quienes nos están escuchando que las cosas no van bien, y sobre todo que no van bien en materias como seguridad, como justicia, como salud, como educación, y para qué sigo con algunas más. Pero no todo está mal, hay que conservar lo que funciona y modificar lo que dejó de funcionar o lo que no está bien, pero no se busca hacer oposición por oposición, sino acordar para que las cosas buenas sucedan. Ese es el propósito, por cierto, y es importante que pongamos sobre la mesa que uno de los temas que se habrán de discutir es la forma de gobierno. Si queremos un presidencialismo que quede en manos de una sola persona, que una sola persona maneje el poder ejecutivo, que una sola persona maneje el congreso, el poder legislativo, y a través de ese congreso se maneja el poder judicial, lo cual nos haría retroceder mucho tiempo. Escucho voces que hablan sobre cómo desaparecer algunos organismos autónomos que durante mucho tiempo yo vi y participé en su formación, nos han generado una nueva forma de gobierno más compartida. Y esto es lo que creo que va a ser uno de los puntos importantes a discutir en el próximo congreso, y por eso me gustaría mucho estar ahí. Bien, Manlio, lo hemos visto en Sonora una recientemente una entrevista donde yo puedo resumir que hablo de todo, incluso estos mitos que han navegado por mucho tiempo, porque usted públicamente no, a lo mejor los habló, los aclaró, entre ellos ha llamado mucho el tema Luis Donaldo Colosio, el tema Mario Aburto, porque incluso usted mencionaba en esta entrevista a Luis Alberto Medina, y en Sonora el periodista Luis Alberto Medina, el tema de las acusaciones que hay, los dimes y directos respecto al asesinato, la forma, se le cuestionó dónde estuvo, de repente también me pareció que una entrevista donde se habló de todo, y se liberó en caso de que en campaña pueda toparse con una campaña ruda también en Sonora. Llevo mucho tiempo también como lo hacen algunos otros, haciendo una serie de declaraciones que permiten atajar la canallada o las canalladas que se van sufriendo en el camino, y de eso no me voy a cansar, porque pues esos canallas siguen existiendo y siguen presentando versiones falsas de la realidad, de tal suerte de que sí, tuve la oportunidad nuevamente de decir lo que es la verdad, porque confiemos que la verdad es mucho más fuerte que la mentira. Por último, preguntarle, amable, muy amable por tomar esta llamada, Ciro Gómez Leiva, usted sabe, vivió este atentado, él mencionó, nuestro admirado Ciro Gómez Leiva, acudió usted, no se le ha preguntado públicamente cómo vio esta situación cuando el periodista llega a su casa luego de esta situación que vivió, que le dijo cuando respondió a Ciro, siempre ha tenido esa inquietud. Creo que él lo dijo desde el primer día y dio la versión más auténtica de lo que sucedió. Ahora lo que nos ocupa y nos preocupa a muchos es que pasa el tiempo y Ciro no tiene una respuesta por parte de la autoridad de qué fue lo que sucedió cuando intentaron quitarle la vida, cuando intentaron asesinarlo, porque esa es la expresión correcta. Y creo que eso es lo que nos tiene que ocupar. La versión original nadie la pudo dar mejor que el mismo periodista. Ahora a todos nos toca preguntarle a la autoridad cuándo van a tener una respuesta y cuándo van a aclarar los motivos por el cual intentaron asesinar a Ciro Gómez Leiva. Bien, Mario y Fabio Beltrones, le agradezco esta entrevista, vamos a estar en contacto si nos lo permite justamente en esta ruta electoral. Muchas gracias. Con mucho gusto. Feliz sábado. Muy buena tarde.